Voy a pedir la presencia, por favor, de Rosa María Lobo en este escenario. Vamos a darle un aplauso a la mujer que nos ha juntado esta noche aquí y que nos va a juntar muchísimas noches más. Vivir como se piensa a veces es un riesgo, es una mujer que se ha arriesgado, que es valiente. Había una canción que hablaba de los cómicos. Las cosas no son lo que parecen, es mucho más duro. Es duro todo en nuestra vida, pero ser cómico, cantar, darlo todo, a veces es dejar trocitos de tu propia vida en cualquiera de los escenarios. Un día como hoy tendría que estar aquí junto a nosotros y con ella, un hombre importante, sobre todo en su tierra, Carlos Llanod, de la Asociación Cultural Asturiana. Dicen que marcharnos cuando nos morimos no nos llegamos a ir del todo mientras que quedemos en la memoria de los demás. Él está en su memoria y él quería, en una noche como hoy, entregar a Rosa María Lobo, a Maya, este trofeo. Tengo el enorme privilegio de ser yo quien se lo entregue, en nombre de todos vosotros, de su público, de quienes la habéis seguido día tras día, año tras año. Rosa María. Gracias. 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 Es algo tan grande, tan especial. Es este momento, este tiempo mágico que estoy viviendo en esta noche, este tiempo de amor. Tengo que agradeceros muchísimo, muchísimo, muchísimo a todos vosotros por haber venido. Agradecer a todos los compañeros que con tanto amor acudieron a la llamada. Agradecerle a Esmeralda, esa maravillosa forma que tiene de hablar, de expresar, todo escrito por ella y hablado de ese modo tan maravilloso. Esmeralda, qué grande eres, mi niña. Creo que le vamos a brindar el aplauso ahora para ella. Esmeralda, para mí. Tenemos una sorpresa más, porque ella actuaba en un sitio de aquí y Richard está aquí, para entregarte otra cosita más. No se me había olvidado, Richard le dejaba para el final. Yo, María Jesús, Ana, Julio y yo, sabes, la gran familia de Richard y Lu, y en nombre también de todos los locales que nos dé cabo el ocio del espectáculo, queremos agradecerte el haber compartido contigo tantas tardes, tantas noches, tanta música, tanto amor, tanta risa. Felicidades a todos los artistas que han hecho posible este espectáculo merecidísimo y a ti pues te agradecemos de todo corazón el hecho de lo que nos estás dejando. Tu sonrisa, tu clase y tu voz seguirán nuestros corazones y nuestros locales. Muchas gracias. La música es cultura, que no se le olvide a ninguno de los gobernantes de este ni de ningún país. Cuando hay que reducir el IVA no es un lujo, no es un lujo la música. Señoras y señores, todo un placer. Para mí es importante estar aquí, es también mi vuelta al escenario, en este lugar en el que tanto he aprendido, en el que tanto de mí se quedó, y en el que siempre me llevo vaya donde vaya, que no se rompa la noche. Gracias, señoras y señores, cuando pasen los días, cuando ya sean años y hoy sea pasado, esta noche de Benidorm se queda en mi corazón. Gracias, Benidorm.